Hemos retrocedido en el tiempo y nos encontramos en la era de los dinosaurios, la era mesozoica. Vemos a un grupo de herbívoros tranquilamente comiendo de las hojas de los árboles. Cuando desde lejos andas echando un enorme dinosaurio. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de terminar le quiero enviar un saludo a Mari, a nuestro amiguito que no se pierde ninguno de nuestros videos. Un besito amiguito para ti y un fuerte abrazo. Si te ha gustado este video, recuerda dar me gusta, suscribirte al canal y compartir para que no te pierdas ningún entretenido video.